Música 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 Hola y Godistas como andan? Espero que anden muy pero muy bien Al fin, al fin llegó el día de que Valen se va a transformar en una muñeca Barbie Que bebo loca, siempre quise ser una Barbie No me puedo creer Te vamos a transformar el día de hoy en una Barbie Vas a quedar vestida impresionante, maquillada impresionante, vamos a armar una caja gigante para que vos te puedas meter adentro Vamos a darle todo para que hoy sea tu día, es hoy Voy a hacer una muñeca, al fin Chicos, a cuántos likes dicen que podemos llegar en este video? Yo creo que a 200 mil 300 mil 300 mil? Chicos, por favor ayúdennos a darle like y suscríbanse, así este video es un éxito, por favor! Vamos a contar hasta 5 para que todo el mundo le de like 1, 2, 3, 4, 5 Ahora si, vamos a empezar, bueno Valen, me dicen sentate acá, Marco es crack maquillando o sea, de verdad él va a ser el responsable de dejarte como una hermosa Amiga, pero Subile Así no, así no te vamos a dejar Así, así, así Con ropa, con ropa, con ropa Tenemos unos vestidos, que vamos a hacer ¿En serio? Sí, 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 sí Es muy bonita, primero que escoge el maquillaje Exacto Te traje tres opciones que puedes elegir la que vos quieras Esta tiene rosa con celeste Si te gusta Uy, esta está buena Me gusta Esta tiene un poco menos de rosa, pero esta la rompe Ay, yo creo que quiero esta Te vamos a transformar en esta Es la que más me gustó, sí Por favor ¿Te imaginas? Labios rosas, así Uy, loca Quiero esta, quiero esta Encima creo que tengo la misma sombra exacta Así que te va a quedar perfecto Uy, mirá Me imaginan con esto en los ojos Esto va a estar bueno Marco, te dejamos a vos, vos empezás a maquillarla Que nosotros tenemos que hacer la casa La caja de la muñeca Miren lo que tenemos acá No es increíble Hasta uno puede vivir acá dentro de lo grande que es Esto es una caja de Barbie en tamaño real Está adentro yo, mira, o sea Sí, está buenísimo ¿Qué estás haciendo ahí? Soy el Ken de la Barbie ¿El Ken sos vos? Vos sos la imitación del Ken ¿Cómo imitación? Salida ahí adentro Esta caja la hicimos nosotros, compramos madera, la clavamos O sea, todas las partes Y la pintamos de rosa Pero ahora Vamos a pegarle stickers Una caja de Barbie viene como decorada Exacto Con cositas Y luego le vamos a pegar el nombre que diga Barbie Acá abajo Abajo Yo digo que comencemos por esta Que es bien grande Ok, son muchas mariposas Ohhhh Voy Acá Acá Adelante no, adentro Adentro Sí, claro Ok, pegale Listo Primera Esta la va a pegar por Acá Esta la vamos a pegar Acá No, Alejo Vamos, serio No, se cayó Acá Perfecto Y listo Ya pegamos todos los stickers Mira, acá tenemos mariposas Tenemos libélulas Tenemos hojas Flores Esto ya va quedando bastante bueno Vamos a ver qué onda vale Uy, este me parece un fantasma Esto es un fantasma Pero en un rato vas a hacer una Barbie Ay, no lo puedo creer ¿Vas a quedar así Marco o Alefán? Ok, a mí que ahora va a quedar como una princesa Tenemos diferentes vestidos para que vos puedas elegir Mira, 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 mira Ay no, hay un montón Tenemos ¿Puede estar así? ¿Así querés estar? Nooo Este vestido que es como violeta Ay, me re gusta ese Que está bueno Está este que es como rosa pero corto Ay, ese también me gusta Y este que es como largo No, ese quiero Largo rosa Este Este sí Ok, vamos a conseguir tu vestido así pero de tu talla ¡Me lo puedo creer! ¡Gracias! Es que hoy es tu día amiga Sí Hoy es el día para que vos te sientas feliz Para que vos te sientas como una Barbie de verdad Re quiero tener este vestido No puedo creer que me lo consiguieron en versión No, tenemos que ir a buscar Vamos a ir a comprar mami, ¿qué te pensás? ¿En serio? Bueno Sí, sí, lo vamos a ir a comprar ahora Mientras Marco te sigue maquillando Ay, no me encanta Y la volvemos Hay vestidos ¡No! 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 Miren el vestido que conseguimos para Valen Esto está increíble Valen se va a morir cuando vea este vestido Tiene dos partes Está la pollera Y tiene la parte de arriba Que Valen no vea Que Valen no vea Que Valen no vea Valen, cierra los ojos No podés verlo Cierra los ojos No podés abrir, eh No hagas cerrado Quiero verlo Quiero verlo No hagas trampa Es igual pero el que conseguimos es como verde ¿Qué te parece Marco? ¿Cómo verde? No Es igual Yo quería rosa No amiga, pero conseguimos verde pero es igual en la forma Conseguimos uno verde y azul y de muchos colores ¿Rosa no? No, no había rosa Pero vos no vas a darle a los ojos Sí, sí Tú quédate con los ojos cerrados Yo estoy quedando bien Me estás quedando hermosa amiga Después que vas a ir por los ojos, por los labios Por las cejas y después por los ojos A nuestra caja le falta el logo de Barbie Así que vamos a ponerlo para que sea una caja oficialmente de Barbie Wow, la caja nos quedó increíble Ya tenemos todo listo, solo falta nuestra Barbie Y oficialmente Valen ya está maquillada como una Barbie ¡Estoy linda! Estás hermosa En serio Ahora, te vamos a mostrar la caja que hicimos para que te puedas meter adentro A ver ¡Mira! ¡Es enorme! Es muy grande ¿Dicen que entra? A ver Sí, entrás ¿Quién la hizo esta caja? La hicimos nosotros ¡La construimos! ¡Me encanta! Voy a vivir acá adentro Lo que nos falta ahora amiga es tu vestido ¿Dónde está mi vestido? Vamos a hacer un truco de magia Vamos a levantar esto y vamos a decir unas palabras mágicas Y cuando saquemos esta manta vas a estar vestida de Barbie ¡No! Dale, dale, dale ¿Confías en nosotros? Sí, confío Ok, preparada amiga, eh ¿Estás lista Valen? ¡Sí! Dale, preparada ¡Abra cadabra! ¡Que aparezca una Barbie! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Subí, subí, subí! ¡Dale! ¡Subí, subí! ¡Hay que hacerlo otra vez! ¡Lo hicimos mal! Hay que recuperar a Valen ¡Abra cadabra! ¡Que aparezca una Barbie! ¡Sí! ¡Abra cadabra! ¡Abra cadabra! ¡Vivo! ¡Tenemos a nuestra Barbie! ¡No! ¡Es una Barbie real! ¡Miren las cajas! ¡Saquemos la de la caja! ¡Saquemos la de la caja! ¡No, no, no! ¡Mira lo que es nuestra Barbie, amigo! Pero ya, vamos a ponerla en una posición A ver, a ver ¡Eh! ¡Amiga, da una vuelta! ¡Da una vuelta! A ver ¡Qué! ¡No! ¡Increíble! ¿Cómo te sentís? ¡Eh! ¡Me siento una Barbie! ¡De verdad! ¡No, no! ¡La verdad que estás muy linda! ¡Muy linda! ¡Fue siempre mi sueño! ¡Lo cumplí! ¡Hagamos un baile como de 15 años! ¡Mira! ¡Un aplauso para Valen! ¡Que está increíble! Amiga, pero de verdad quedaste increíble ¡Más linda que la muñeca! Sí, vamos a hacerle como una posición que ella tenga que imitar ¡No, vamos a hacer un juego! ¡Todo lo que hagamos con la muñeca lo tiene que hacer Valen! ¡No, no! ¿Esto qué es? ¡No, no! ¡No puedo darme vuelta! ¡Esta Barbie vale millones! ¡Esta Barbie no está a la venta! ¡No está a la venta! ¡Edición limitada! ¡Edición limitada! ¡No existe en el mundo! ¡Ya! ¡Una entrevista a la Barbie! Barbie, ¿usted tiene Ken? ¡Esta Barbie no necesita un Ken! ¡Vamos! ¡Una Barbie empoderada! ¡Una Barbie empoderada! ¡Una Barbie empoderada! Amiga, ¿cumplimos tu sueño entonces? ¡Sí! ¡Se cumplió mi sueño! ¿En qué te gustaría convertirte para el próximo video? Me gustaría... ¡Ana la de Frozen! ¡Sí! ¡Ya sé! ¡O Elsa! ¡No! ¡Es Delfi de Elsa! ¡Ana! ¡Sí! ¡Denle like al video si quieren que hagamos eso! ¡Que lo comentamos en Frozen! ¡Espero que les haya gustado mucho el video! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Chau! ¡Chau!